¿Qué autoridad tendrán los comités de ética para imponer acciones frente a los pacientes que rechazan tratamientos? Cristian, la verdad es que la ley quedó con una potestad limitada de los comités de ética. Ellos van a poder dar su opinión al respecto del tema, pero obviamente todas las personas tienen autonomía, final sobre sus decisiones, incluso pueden decidir el alta, pueden decidir rechazar tratamientos y todo eso quedó estipulado porque lo que se está velando es por la autonomía de las personas. A su vez también las personas, si por el contrario estuvieran en contra de una decisión del comité de ética que postula que uno debe suspender un tratamiento, siempre queda la potestad de la persona de ir a los tribunales de justicia y interponer todas las acciones legales porque no son vinculantes ni se pueden imponer las decisiones, son solamente orientadoras por parte de los comités de ética. Don Cristian nos pregunta respecto al tema de los niños, si es que no se contraviene la convención de los derechos del niño al no incorporar la obligación de consultarles a ellos frente a este tipo de situación. La verdad es que la ley deja que los médicos obviamente tienen que hacer las consultas a sus pacientes y entregarles toda la información necesaria, está el consentimiento informado, está estipulado cuáles son los niveles de información que hay que entregar, incluso regulado, cuál es la información que debe estar en la ficha. Lo que no quedó claramente establecido y eso fue una discrepancia entre la Cámara y el Senado fue de que los menores entre 14 y 18 años pudieran ser consultados sin la presencia de sus padres y ellos tomar decisiones más allá de que los padres estuvieran o no de acuerdo con el tratamiento o no de ese paciente. Eso es lo que no quedó estipulado.